hola hola mis binarios favoritos yo soy axel romero y hoy te voy a enseñar a utilizar un pivot y en un pivot en sql también me di a la tarea de buscar en algunos foros en algunos vídeos y es que siempre hacen el pivot de manera manual ahorita te voy a enseñar cómo es que se hace de manera manual porque necesitamos aprender desde lo básico pero lo interesante aquí es que también te voy a enseñar a generar un query de manera dinámica porque recuerden que los pivot pues no necesariamente siempre son datos fijos como enero febrero marzo abril o 1 2 3 4 5 cuando tenemos datos de ese estilo está bien y nos va a servir bien pero cuando son dinámicos ahí es cuando entra el pivot de manera dinámica y aquí te voy a enseñar a utilizarlo vale recuerda que ya se van poniendo un poco más complejos e interesantes los temas de sql server también si te interesa aprender más ahí suscríbete dale clic en el botoncito rojo regálame un like y pues nada también compártenme con alguna persona que tú creas que le va a servir este curso pues sin más vamos al management estudio también dime de dónde me ves si te está gustando y obviamente estaría feliz si me das tus felicitaciones vale pues vamos al management estudio muy bien binarios pues ya estamos aquí vamos a darle new query y vamos a ver primero el pivote ok son temas que pues bueno ya se empieza a dificultar verdad por lo tanto yo ya también empiezo aquí a hacerlos con los vídeos un poquito más largos pero bueno espero que me entiendan de verdad entonces aquí lo que vamos a ocupar es este que es un ejemplo que ocupa mucho en los foros e incluso en el material oficial de la certificación tenemos la tablita la tabla donde vamos a ir a obtener el sales order header donde está sales order header sales order header ok aquí está si yo solo doy este select solo me va a ir a obtener por año o bueno por año y bueno como estamos no estamos haciendo todavía un agrupado pues por eso me aparece mucho 2011 verdad y entonces a todo esto estoy colocando un alias as sales ok entonces hasta aquí yo creo que esto ya es lo que ya hemos visto incluso si yo coloco esto aquí me vuelve a dar lo mismo porque estoy haciendo un select e incluso lo voy a acomodar aquí este select es el pivot ok este select lo que hace es seleccionar prácticamente esto que ya es es cuestión que ya hemos visto verdad entonces estoy ocupando la función year y aquí está el from voy a darle un poquito más de formato para que sea lo mejor entendible ok ahí está y entonces a ese select todavía no estamos ocupando el pivot vean sólo seleccionó ejecutó y ahí está la instrucción pivot lo que va a hacer es aquí vas a colocar un zoom y vas a ir por el campo cuál es el campo que vas a ir a sumar el 6 verdad es decir qué es lo que hace el pivot convertir de col de de filas a columnas es decir estos mismos datos los quiero sumados pero que me lo retorne en columnas porque porque probablemente así el usuario el develop nos pidió ese requerimiento y entonces lo vas a grupo es como lo vas a convertir en columnas por 6 y es decir esto se va a convertir en columna el nombre de la columna va a ser esto ok y este va a ser el dato entonces todo eso lo vas a nombrar como haz pbt como pivot lo voy a ejecutar y fíjense ahora ya me lo ha sumado y me dice 2014 2012 2013 y 2014 esos datos son los que coloque aquí si yo quito este filtrado sólo me va a aparecer 2011 12 y 13 verdad ahí está no afecta en nada únicamente me lo va a pivotear de acuerdo a los valores que están después del for y en el in muy bien como hacemos el un pivot porque probablemente aquí ya está el pivot voy a dejarlo con 2014 y en un pivot prácticamente es de esta manera lo voy a copiar y aquí recuerden esto se los voy a dejar en los comentarios del vídeo ahí vayan a guita y van a estar estos cueres muy bien entonces prácticamente tenemos el mismo select fíjense con los mismos campos el from y aquí estamos dando un pivot ok estos mismos datos son estos tal vez acomodados de diferente manera y lo estoy nombrando como pbt probablemente aquí en minúsculas pbt y estoy ocupando más además de eso le estoy dando otros paréntesis otro paréntesis que abre y cierra y le estoy dando un un pivot puede tornarse un poco difícil sí pero de verdad que es es hay veces que si se llegan a ocupar bastante entonces está prácticamente le pongo el pivot y aquí en un pivot es decir ahora lo ejecutó y ahora ya me lo está dando aquí en columnas ok ya no perdón me lo está dando en filas no en columnas y probablemente les puede explicar detalladamente bien esto hay veces que lo van a entender mejor en un foro que en este vídeo pero yo adicional y para que se haga interesante este vídeo verdad recuerden que yo siempre me gusta darles ese plus qué pasa si yo quiero que esto se haga dinámico ok bueno vamos a hacerlo este sí lo voy a hacer este pues prácticamente manual para que ustedes me vayan siguiendo y lo hagamos pues juntos vamos a declarar algunas variables entonces vamos a ocupar declare arroba y vamos a decirle las columnas estas columnas son las que van a ser dinámicas ok y las vamos a declarar como un barchar de tipo max porque porque no sabemos cuántas son las que va a tener esas columnas vamos a hacer otro declare y vamos a declarar el start date vamos a acomodarlo este si me lo voy a echar con ustedes al vuelo entonces si me falla pues también corrigan menos los comentarios le voy a dar un tipo barchar porque porque lo vamos a hacer dinámico y si le pongo de ir me marcaría error y aquí voy a decirle la fecha con el cual quiero filtrar voy a filtrar datos no sé del 2011 voy a dar una fecha random ok está muy viejita la base datos otro declare bueno voy a copiar y pegar este y este va a ser el end date voy a hacer un filtrado por eso es que estoy declarando esto imagínense que estoy estaría en un store procedure que más adelante lo vamos a ver o en una table value función que allí está apareciendo la carta que es un tema que ya también vimos y entonces pues vamos a ir agregando más funcionalidad y le voy a dar del 30 muy bien ya tengo mis variables y ejecutó no hay ningún tema porque porque sólo son variables entonces voy a ocupar aquí un select ok y voy a ocupar aquí como hago el llenado de esa variable pues select hasta este arroba es columns y le voy a dar el igual porque es como la voy a llenar voy a ocupar una función cita aquí que se llama stuff lo que me hace es unir ok entonces aquí déjenme buscarla incluso antes de esto primero vamos a hacer como la base ok entonces para la base aquí yo tengo esto para que no se vea complejo le voy a quitar esto y entonces fíjense aquí lo que va a ir apareciendo ok le voy a quitar este select y aquí está el select distinct ok le voy a decir un que obviamente nada más quiero aquí fechas únicas del start date y el end date ok entonces de donde de sales order header si yo le doy a execute miren me aparece sólo fechas están desordenadas ahorita vemos no hay tema podemos incluso darle un order by para para que de una vez ya vaya quedando order date y le vamos a dar un 10 ok y bueno unas porque aquí está 123 esto es lo que me interesa este numerito 1 2 es decir los días que hubo ventas ahorita pues no se ve mucho porque hubo ventas seguramente todos los días pero aquí está lo interesante cuando yo le doy 15 pues se vuelve esto dinámico hasta el 15 ok pero ya que tenemos ahí el dato ahora lo que necesitamos vamos a tomar ese cuero y ahora sí vamos a hacerle un select vamos a ocupar el staff ok voy a identar un poquito esto y voy a abrir paréntesis bueno lo voy a dejar aquí y el staff lo que me hace es que voy a unir ok que voy a unir a ver vamos a ver un select y luego dentro de éste ya que abrí el staff le voy a dar otro select ahorita ahorita les digo por qué y entonces voy a abrir comillas simple y cierro comillas simple y le voy a colocar una coma ok y le voy a dar más y voy a colocar esta instrucción botename voy a dar abrir paréntesis el trim para eliminar todo lo que tenga espacios hacia la izquierda ok y de esto de este dato de order date sólo quiero obtener el día ok 0 1 0 2 0 3 0 4 ahorita les digo por qué ok entonces aquí voy a darle el date y se llama mi campo order date ahorita no lo está reconociendo porque todavía no he hecho el ok cierro paréntesis cierro paréntesis y cierro paréntesis ok está un poquito complejo entonces ahí está un paréntesis y aquí está 1 2 3 1 2 3 vale ahí está y entonces ahora sí le daré un from que es este mi mi data verdad y lo voy a colocar entre paréntesis yo siempre voy a ir intentando para que sea de la mejor manera ahí estoy cerrando ya lo vieron y entonces a esto le voy a llamar ok como temporal o algo así listo y entonces aquí viene lo interesante lo que voy a hacer es un for x ml paz es un poquito más complejo pero no quería que pasara desapercibido porque quiero que ustedes también aprendan dinámico este pivot ok cierro paréntesis pero más adelante voy a ver este tema de for x ml paz y ya me entenderán mejor por el momento sólo es para que vean este resultado ok y voy a darle comillas simple cierro paréntesis y punto y coma espero no me marque ningún error que al parecer si me está marcando un error en el select listo creo que es un paréntesis aquí no estaba cerrando como sé yo se los dejo en la descripción del vídeo a ver stuff por eso hay veces que ayuda muchísimo el paréntesis ahí está creo que ok muy bien si seleccionó ahí está cerrando ese con ese muy bien ahí está bueno voy a ejecutar y vean lo que me va a aparecer dice que no estoy especificando a el order by no va aquí ok lo voy a quitar y entonces voy a decirle aquí aquí si me debería reconocer order by vale aquí después del haz y entonces aquí debería sí reconocer me estate punto order date cierro y voy a decirle ascendente ok y ya está miren de manera dinámica que es lo que voy a este me va a servir si yo le doy aquí 10 fíjense fíjense ahí está no ya es de manera dinámica entonces todo este resultado lo voy a guardar en columnas como lo voy a guardar en esta variable de columnas solo le doy un igual y entonces listo y al almacenar si le doy un select fíjense ahí ya tengo mi columna ok de manera dinámica que es lo que quiero lograr con esto lo que quiero lograr es bueno hacer fíjense aquí lo que haría esta esas columnas que me está regresando es como si yo estuviera colocando esto de manera fija no como lo haría yo entonces para esto aquí si voy a declarar otra declare sql como lo haríamos dinámico como barchar max aquí está lo interesante igual a nada ok y entonces voy a decirle set que es para colocar valores arroba sql donde va a ir mi cuerpo ok le voy a dar igual a n porque es este va a ser texto punto y coma pero no tengo nada hasta ahorita verdad aquí no tengo nada incluso si yo le doy un select a a mi sql me va a aparecer nada porque porque no he llenado absolutamente nada aquí yo ya tengo el cual y este si lo hice porque es un poco complicado lo hice antes del vídeo y así es como lo vamos a hacer de manera dinámica yo se las voy a dejar compartido ahí en el en el detalle del vídeo en la descripción vale entonces lo que vamos a hacer es voy a darle un select para descubrir que tiene ese sql ok lo que hacemos es un select asterisco from si se dan cuenta el day tengo el 6 order y donde la order date aquí estoy concatenando fíjense que como es comillas simple le estoy concatenando con un char mi start date y donde order date sea menor igual a end date suele verse complejo pero es así la manera en que y y hay queries muy muy grandes y aquí estoy haciendo el pivot y aquí a diferencia de que yo de 1 2 3 4 5 yo estoy colocando estas columnas las cuales las obtuve dinámicamente si se dan cuenta este web es el mismo simplemente otro web aquí otro and otra condición aquí debería implementarla también damos f5 y entonces si se dan cuenta este es mi mi query armado dinámicamente voy a copiarlo y voy a pegarlo aquí fíjense que obviamente me lo va a dejar aquí desordenado pero pues me va a servir como para cuando hago algunas pruebas le doy ejecutar y fíjense me está dando la venta por día del de este del 2011 06 del del 1 al 10 en columnas vale ahí está si yo quisiera agregar imagínense si yo aquí le doy del 11 f5 debería yo estar entonces agregando aquí pero pues ya eso le quita lo dinámico verdad fíjense ya me apareció pero me quita lo dinámico a diferencia de este que yo a cada vez nada más de esto agregar el 11 para qué y de esta manera ya me aparezca 11 de manera dinámica y ustedes dicen sí pero debo copiar el query y luego venir acá y ejecutarla no solo esto lo hice porque se los quería mostrar cómo ejecutar cómo ejecutó esto le voy a dar exec y voy a darle este comando que me va a ayudar a ejecutar exec a ver si no me está apareciendo sp-execute bueno no me aparece pero estoy seguro que es sp-execute bajo execute sql tomó mi variable punto y coma ejecutó y listo marcó un súper error a ver que me está mostrando dice que esperaba parámetros de n bar char ok vamos a ver execute sql yo lo veo bien entonces vamos a antes de esto suele suceder select asterisco sql voy a seleccionarlo y voy a pegarlo aquí a ver si es que el select no me estamos más mostrando error lo que me está mostrando error es algo de por aquí voy a quitar esto bueno yo creo que fue aquí el tema de que miren de hecho aquí me está faltando que sea n bar char seguramente es eso voy a darle execute y si es muy grande esta cadena por lo tanto le voy a dar n bar char porque aparte también lleva este símbolos aquí especiales no entonces listo ya está 11 aquí viene la magia y me gusta mucho esto de hecho es algo que que si se utiliza bastante miren aquí los queries dinámicos vale ok mis binarios eso fue todo acá están apareciendo más videos seguramente alguno te puede interesar dale click ahí y te va a enviar directo o dale click aquí en mundo binario en ese planetita dale suscribirte para que pues te integres a la comunidad binaria si tú eres nuevo por aquí dímelo ahí en los comentarios para que te identifique y te dé tu bienvenida cuídate tu bienvenida cuídate mucho mi binario favorito aplausos